Buenas a todos chicos y chicas Y hoy en este top nuevo Top mejor juego de zombies Para móvil Número 1, Sash 4 Sash Bueno este juego es un juego En cámara hacia arriba Cámara hacia arriba Y me gusta este juego Cámara hacia arriba, me gusta Esta en el top 5 En el lugar 5 Número 4, Sash 3 ¿Y por qué Sash 4 es el mejor Está en el puesto 5 Y Sash 3 es el puesto 4 Porque Sash 3 Para mi es el mejor Con mapas, más elaborado Y tiene más mapas Está bien Por eso me gusta Y está en el top 4 En el lugar 4 De este top, me gusta Cámara hacia arriba También es como la continuación De Sash 4 Bueno, la continuación De Sash 4 y Sash 3 Creado por Ninja Kiwi Bueno Lugar 3 Unkiet Unkiet es un juego Muy bueno Muy bueno Pero muy bien El malo de este juego Es que tienes que tener Internet Que es el más Mierda De todo este juego La más mierda De este juego Es que necesitas Internet Sí Y hay un modo Multiplayer Para jugar A otros Gentes Bien Está en el puesto 3 2 Deatarset Deatarset 2 2 Es el mejor juego Para mi Porque Está en primera persona Y también Necesitas internet Que desgracia Me gustaría Sin internet Eh El internet Solo sirve Para comentar A otros Gentes Y ya está Eh Bueno Está en el puesto 2 ¿Vale? Está en el puesto 2 1 Zombie Evil Zombie Evil Es un juego En arcade Muy bien Muy bien Elaborado Está bien Y arcade Tienes que matar A zombies Pasando niveles Y niveles El juego He jugado Un poquito Pero te recomiendo Porque he visto Muchos tops Y aparece este juego Y me gustó En el puesto 1 Mejor Es el mejor El juego Zombie Evil Todos Todos Está bien Todos está bien No está mejor A peor O peor A mejor No, no Todos están bien ¿Vale? Eso es eso Todos Suscríbete Comparte 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 Adiós